Este año nos interesa de sobremanera debido al incremento de casos de violencia hacia niños, niñas, adolescentes y jóvenes sobre Abre tus ojos, la violencia en el enamoramiento. La violencia no solo se trata de golpes, sino va más allá. Puede empezar desde insultos, críticas, controlar el celular. Entonces lo que queremos es que los chicos sepan identificar las otras formas de violencia, porque son las que menos lo identifican. Siempre estamos trabajando con las unidades educativas y hemos hecho algunas pequeñas encuestas para ver si existe o no esta problemática en las unidades. Y hemos constatado que el 30% de las personas que ya están enamorando tienen o sufren de violencia en la primera fase del enamoramiento. Si yo estoy muy enojada, le voy a decir a mi pareja, mira, mi amor, mañana hablamos. Entonces nos damos un espacio para nosotros poder estar más tranquilo y poder hablar. Otra de nuestras herramientas es la comunicación asertiva, que consiste en cinco palabras mágicas que nosotros manejamos con los chicos. Cuando tú no me escuchas, yo me siento mal, me gustaría que me escuches más. ¿Qué opinas? Entonces estas son nuestras palabras que los chicos van practicando para que puedan hablar asertivamente con sus parejas. La inseguridad es sinónimo de celos, no de amor.